¿Qué tal gente? Buenas tardes, aquí venimos llegando del trabajo Nos vamos a poner a cocer unos huevitos porque tenemos mucha hambre Vamos a poner a cocer aquí unos huevitos para comer Me antojaron unos huevos cocidos Ahorita vamos a ponerlos a cocer para comérnoslos ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Saludos para todos Cocimos unos huevos y huevitos para comernos Tenía mucha hambre, vamos a comer unos huevitos cocidos y aguacate Miren Vamos a ver, a ver qué ¿Cómo están los huevitos? Así nos lo vamos a comer nada más con salsita y limón Y estas salsitas guicholas Y aguacate Así nomás miren Así nomás nos lo vamos a comer Un aguacatito Entre una toallita Aquí vamos llegando del trabajo Y algo rápido para comer ahorita Vamos a echarle salita Vamos a echarle salita este Salsita guichol Limoncito Miren Que bueno Que bueno Bueno, bueno, bueno Alecita Palsita Limoncito está muy sabroso gente muy rico miren el huevito miren vamos a echarle salecita salsita miren vamos a echarle limoncito y ahí está miren gente un huevito cocido miren miren está muy rico comer aguacatito también está muy bueno que bueno está miren está muy bueno estos huevitos cocidos están muy buenos echarle salecita limoncito miren 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 está muy bueno miren 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 está muy rico gente miren el huevito miren que bueno está el huevito más limoncito y para adentro que bueno está y luego aguacate miren salecita salsita limoncito y para adentro que bueno está muy bueno raza está muy bueno el aguacate huevos cocidos también está muy bueno con salsita y salecita miren limoncito muy bueno miren 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 está muy bueno saludos mi gente saludos para todos ahí les dejamos este video y les mandamos saludos a todos teníamos un chambre digamos estamos llegando al trabajo me cocimos huevitos cocidos aquí con limoncito y salecita y salsita muy bueno quedaron nos mandamos saludos a todos gente saludos suscríbanse a nuestro canal bendiciones para todos Dios los bendiga saludos y ahí estamos nos vemos en otro video gente aquí les dejamos este video nos despedimos bye